¡Bendiciones y bienvenidas y bienvenidos a su programa Shalom Shalom en Español! Y es un programa donde levantamos déboras y hombres que son sumos sacerdotes para Cristo. Amén. Mire, el Señor es tan bueno. Estamos durante la semana de la Navidad. Y la hermana Alicia y yo, que somos las anfitrionas de este programa, le queremos felicitar y desearle una linda Navidad. Una Navidad donde Cristo sea el enfoque principal. No los regalos, ni la comida, ni las ayacas, ni los tamales. Amén. Sino Cristo. Recuérdese que Cristo murió por usted y por mí. Y que al tercer día resucitó. Amén. Pero antes de empezar el programa que se llama Negándonos a nosotros mismos, recogiendo nuestra cruz y siguiendo a Cristo, le voy a pedir a la hermana Alicia que ore por el programa. Y vamos a orar por el esposo de la hermana Alicia juntos, porque se quebró su elbow, su codo. Y queremos que usted ore con nosotros. Amén. So, Alicia, ora por el programa y por Jorge. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, sea toda la gloria y la honra a ti, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. Señor, una vez más, Señor, yo sé que tú tienes grandes bendiciones para estos ministerios, Padre. Señor, seas tú glorificándote en cada uno de ellos, especialmente en estos señores de inglés y en español, en árabe. También, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que seas tú glorificándote, Señor. Y pedimos tu presencia divina, Padre, tu santo espíritu en este lugar. Señor, recibe, Padre amado bendito, todas, todas peticiones, todas necesidades y tu presencia, tus bendiciones, Señor, apoyando, respaldando, Señor, en este ministerio, Padre. En el nombre de Jesús sabemos que toda esta obra es para tu reino y tu gloria, Padre. Tú eres el que reina, tú eres el que vives por siempre y para siempre. Señor amado, pedimos, Padre santo, por esta necesidad, necesidad de mi esposo, Señor. Sí, Padre. Que él está en hospital ahorita y él se ha caído, Padre, en el trabajo. Sí. Que ha caído encima de su brazo izquierdo, que es el codo, que él piensa que sí se ha quebrado, porque algo escuchó. Señor, pero yo declaro en el nombre de Jesús que su codo no está roto, que su brazo no está roto. Yo declaro vida sobre él, Señor, porque el ángel de Jehová acampan a la luz de los que te aman y te temen. Yo declaro que el Padre está enfermo, que él es sano, que tú lo guardaste, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo cancelo toda palabra. Aleluya. Todo en el nombre de Jesús que diga que él está mal, que él está mal, que él está mal, que el codo está fuerte, fortalecido por Jehová. Gracias, Señor, porque tú lo bendices, tú lo sanas, tú lo tocas, tú lo restauras en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que ninguna arma levantada contra mi hermana, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, y yo te doy gracias, Señor, porque vamos a recibir una llamada que él está bien, que su brazo no está roto, que su codo no está roto, que no tiene nada. Yo declaro que mi gloria, la declaro, y la declaro, y confío en ella, porque yo sé que yo he confiado en Jehová de los respetos. Gracias, Señor, y las personas que nos estén mirando, a ti le digo que Dios es el Dios que sana, yo es el Dios que sana, porque tú lo haces, tú lo has hecho ya, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad sobre ti, cáncer, que cancelamos en el nombre de Jesús, de haberte y fueras en el nombre de Jesús. Madre amado, gracias, glorificado en el nombre de Jesús, toda enfermedad, Padre, Santo, aleluya. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre, Amado, gracias, Espíritu Santo, aleluya. Porque por sus llagas fuimos amados, por sus llagas fuimos amados, y Señor, tú resucitaste, Jesucristo, y estás a la diezza de mis padres. Aleluya, Padre, amén, aleluya, que alabamos, precioso Rey, gracias, Padre, amén, 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 gracias, Señor, y sobre todas las personas que nos están mirando, y que están enfermas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, amado, te bendecimos, te bendecimos, porque tú eres bueno y fiel, Padre, gracias, Santísimo Rey. Que sana, que restaura, y que te salva, en el nombre de Jesús, amén, gracias, Señor, amén, amén. Amén, miren, mi Cristo, no es así un bebecito en el pesebre, el Cristo que yo sirve ya no está en la cruz clavado, como la gente lo pone, Él es sec, Él resucitó, y está a la diestra del Padre, en toda su gloria, y cuando regrese, va a regresar en un caballo grande, dice Revelación, Amén, 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 amén Y mire, nosotros no somos religiosas No Pero yo lo que le quiero decir Que cuando usted tiene una relación íntima Con ese Cristo de la gloria Usted lo sirve con toda la pasión Con todo el amor Y cuando usted ora, usted ora con confianza Sabiendo que le está oyendo las oraciones Y que la contesta Y que te contesta Y si has orado con nosotros, cree Porque Cristo contesta La respuesta vendrá rápidamente para ti En el nombre de Jesús Amén Miren, y el tema de hoy, Alicia Sini Es denying Negándonos a nosotros mismos ¿Verdad? Y hermanos, usted me puede preguntar ¿Qué significa negarnos? ¿Verdad? Negarnos es poner a un lado Nuestros propios deseos Para uno seguir a Cristo Para servir su propósito No importa cuál sea el precio No importa cuál sea el precio Acuérdense que la cruz de Cristo Es un símbolo de sufrimiento De muerte De vergüenza De rechazo Y de negarse a sí mismo Porque Cristo deja la gloria El cielo, toda su majestad Para venir aquí a ser un hombre Gracias, Señor Para morir por usted y por mí Amén, aleluya Amén, Señor Entonces, para seguir a Cristo Nosotros tenemos que deliberadamente Escogerlo a Él Y deliberadamente Negarnos a nosotros mismos Y nuestra manera de vivir Nos tenemos que identificar Y hacer un compromiso con Él Completo No una pieza en la iglesia Y un pieza en la calle Aleluya O frío o caliente Porque lo tibio El Señor lo vomita ¿Sí o no? Amén Mire, vamos a empezar Con un versículo Que es tremendo Yo lo voy a leer Pero yo lo voy a pedir A la hermana Alicia Que mientras yo leo este Tú buscas Marcos 8, 34 Y yo leo este Amén Porque después vamos a leer Voy a Mateo 16, 24 Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno quiere Venir en pos de mí Ok, venir en pos de él Es tener intimidad Servirle, ¿verdad? Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que quiere salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Amén Porque ¿Qué aprovechará el hombre Si ganare todo el mundo Y perdiera su alma? ¿O qué recompensa Dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre Vendrá en la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno Conforme Sus obras Si usted quiere salvar su vida Muérase en la cruz con Cristo Niéguese a sí mismo Y ahí verdaderamente Entrará en vida eterna Y en plenitud de vida Y en victoria Amén Por favor ¿Puedes leer Marcos 8.34? Que está tremendo también 8.34 Dice Y llamando a la gente A sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Tome su cruz Y sígame ¿Qué significa tomar nuestra cruz Y seguirle a Alicia? ¿Qué significa? Primeramente Esto ya lo anunció Hermana De que tenemos que negarnos A sí mismos Primeramente Contra Contra nuestra Debilidad En nuestra carne Contra el pecado Entregarlo todo Porque todo es Abominación Ante los ojos de Dios Y pecado Entonces Eso no nos va a salvar Para ir a A tener La El Nuestra ¿Cómo dice? Nuestro encuentro con el Señor Jesús Exacto Para tener vida eterna Entonces Tenemos que entregarlo todo Lo que más queremos Lo que más adoramos Exacto Porque en este mundo Hay mucho que nos ofrece Y entonces Si nosotros Estamos puestos los ojos A ¿Me entienden? En las cosas que son del mundo Y no Lo que es del reino de Dios Entonces ¿Qué estamos haciendo? Estamos viviendo todavía En el ¿Cómo se llama? En el cuerpo Que es lo carnal Pero no lo espiritual Entonces Tenemos que Poner más Como hijos de Dios Poner más En lo espiritual Y cuando es algo así Tenemos que pensar Que Cristo es el que vive Y que reina En nosotros En nuestro corazón Nuestro pensamiento es Pensar Lo que es Cristo Tenemos que tener Un pensamiento Como Cristo Una mirada Como Cristo Un pensar Como Cristo Un corazón Como Cristo Un caminar Como Cristo Una obediencia Como Cristo Una fidelidad Como Él quiere Él quiere una santidad Él quiere Principalmente Cómo saber Perdonar también Porque eso es un gran pecado Cuando uno no sabe perdonar Y si uno no acepta eso ¿En qué estamos haciendo? Tratando de fingir Porque no podemos Es lo que el diablo quiere Pero a través De la presencia del Señor Como Él lo mira Hermana No podemos al Señor Esconderle nada Porque Él lo mira Reconoce nuestro corazón Nuestro pensar Y nuestro hablar Él conoce todo ¿Por qué? Porque Él sabe todo De nosotros Entonces tenemos Que renunciar Esta carne débil Esta carne Y dejar que el Señor Sea que nos haga Ser fuertes A renunciar Lo que es débil Que es nuestra carne Para que pueda Él Él más Vivir En nosotros Amén Entonces fíjate Lo que está diciendo La hermana Alicia Simplificado Es que tenemos Que vivir Guiados Por el Espíritu Santo Y no por la carne Mire No ser religioso No No es que vamos A ser religioso Porque tampoco Cada cosa es así Porque Dios No le gustaba A los fariseos Ni los saduceos Ni la gente Él mira El corazón Es el corazón Que papá te mira Amén Tienes un corazón Que perdona Un corazón Que camina En amor Un corazón Que se niega A sí mismo Y aunque una persona Te haya hecho mal Tú lo perdonas Te niegas tú Lo que tu carne Quiere hacer Para seguirlo A él Una vida De entrega De sometimiento De obediencia A los planes Y a los propósitos Y a lo que El Espíritu Santo Te está hablando A tu vida A tu vida Persona Aleluya Entonces Eso es el bottom line Esa es la última línea Donde ponen total ¿Verdad? Es tan importante Que como creyentes Tenemos una perspectiva De que lo importante No es cuán grande Es nuestra casa ¿Qué carro manejamos? ¿Cuánto dinero Tenemos en el banco? No Lo importante Es Estamos viviendo De acuerdo A los propósitos La misión Los planes Que Dios Que Dios tiene Para nosotros Aquí Como dice Jeremías 29 11 Porque yo soy Los planes Que tengo Para ti Si él tiene Planes Que tiene Propósito Entonces Esos planes Son revelados A usted Cuando usted Se niega Y busca Al Señor En oración Lee la palabra En espíritu Y en verdad Y usted le dice Yo quiero ser obediente Como ella estaba diciendo Yo quiero ser obediente A lo que tú quieres Que yo haga Amén Amén Le voy a dar un ejemplo Yo estaba orando Con una joven Y ella me dijo Que quería un esposo Alicia Y yo le dije Bueno Vamos ahora Para que el Señor Te dé un esposo Y el Señor Le da un esposo Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Pero mire Dios no es un genie Que usted hace así Ajá Y cuando él le da Lo que usted quiere Usted se olvida de él Ajá Pero el Señor Le da al esposo Pero vienen los problemas ¿Usted sabe por qué Vienen los problemas? Porque no habita Bajo la sombra Del altísimo Aleluya Bendito papá Es una cosa De negarse Y buscarlo Íntimamente Todos los días Mire yo la llamé Por teléfono Alicia Y le dije Estás teniendo problemas Porque como el Señor Te dio un esposo Ahora todo es el esposo Y te olvidaste De papá Y el lugar Más seguro Para usted Y para mí Es bajo la presencia De Dios Aleluya Amén 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 Bajo la presencia De Dios Amén Y como estamos Bajo la presencia De Dios Cuando lo amamos Le servimos De corazón Y le servimos Busca Salmo 91 14 Para que ellos vean Que no le estamos Diciendo mentiras Cuando usted ama a alguien Usted quiere estar con ellos Lo quiere estar sobando Le quiere estar dando besitos Quiere pasar tiempo con ellos Usted tiene que amar a Dios Tanto Que quiere estar totalmente En su presencia Amén Aleluya Amén Totalmente 91 14 Léelo Eso está lindo Salmo 91 14 Amén Hermana Ay señor ¿Qué pasó? Aquí tengo Amén Tomado Glorioso padre Aleluya Ok 91 14 Sí Amén Aleluya Dice ¿Por cuánto En mí Ha puesto Su amor? Repítelo Bien duro Hay que lo lean ¿Por cuánto En mí Ha puesto Su amor? Por cuánto En mí Ha puesto Su amor Porque me ha puesto A mí primero Porque se ha negado A sí mismo Y me ha puesto A mí primero Porque ha sido Obediente Y me ha puesto A mí primero Porque me pioné Primero Antes del trabajo Antes de la familia Antes de los esposos Yo soy lo más importante Para ellos Por eso Mire lo que él hace Dice Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuánto Ha conocido Mi nombre Aleluya ¿Qué más? ¿Qué es? Oh Eso está lindo Señor Qué lindo Es el Señor Léelo otra vez Para que lo oiga Para que se le impregne En su espíritu Léelo Otra vez Por cuánto En mí Ha puesto Su amor Yo También Lo libraré Le pondré En alto Por cuánto Ha conocido Mi nombre Gloria Señor Te libra De la lucha De la lucha De la lucha Amén Te protege En la economía Cuando el terrorista Viene Te protege De la lucha Amén Amén Y mire lo que dice El 15 Hermana Dice Me invocaré No Me invocará Y yo le responderé Amén Con él Con él estaré Yo en la angustia Amén Lo libraré Y le glorificaré Le Lo saciaré Lo saciaré Que te va a rellenar Que rebose el vaso De larga vida Y le mostraré Mi salvación Uy Dios Papá Bottom line La línea total Cuando usted busca De Dios Primero Cuando él es su amor Su anhelo más grande Cuando usted se niega A usted mismo Aleluya ¿Sabes lo que pasa? Él se encarga De todas las cosas De las cuentas De los enfermos Amén De darle la promoción El trabajo De proteger a sus hijos De que su esposo No mire a las muchachas Bonitas por ahí Como meta adulterio Que el Señor Prospera su casa Su hogar Le provee Todo lo que usted Necesita Y no solamente Eso La bendición De su hogar Entonces lo usa Para transformar A las personas Alrededor de usted Y usted empieza Y usted empieza A sanar Por los enfermos Y se sana Aleluya Y usted empieza A presentar El evangelio Y la gente Se sana Y entonces Se empieza a orar Con las personas Que necesitan Provesión Y el Señor Les provee Aleluya Y empieza Los milagros Y usted empieza A caminar En lo supernatural Oh glorioso Padre Aleluya Grande Grande Eres papá Amando A las personas Amén Amén Amando Amando Mire eso es tan lindo Fíjese Le voy a leer aquí Le voy a leer Nos quedan 10 minutos Pero gloria a Dios Vamos a ir a Y yo quiero leer Marcos 10 Del 28 al 30 Mire lo que dice Dice Entonces Jesús mirando Dijo Dijo Para los hombres Imposible Más para Dios No porque Todas las cosas Son posibles Para Dios Aleluya Nuestro Dios Es el Dios De lo imposible Aleluya Sí Señor Amén El Altísimo Que le puede contestar Sus oraciones Porque mire Él es Omnipresente Está presente En todo lugar Omnisciente Todo lo sabe Y omnipotente Aleluya El poderoso De Israel Amén Nadie nunca Le ha ganado Una batalla Gracias Padre Ese es el general Que nosotros servimos Amén Aleluya Les puede ganar Les puede ganar Todas las batallas En el nombre De Jesús Aleluya Si usted se somete Si usted se niega Y lo pone a él Primero Antes que todas las cosas Gracias Padre Santo Dice Entonces Pedro Pedro comenzó a decirle Aquí Nosotros lo hemos dejado Todo Y te hemos seguido Respondió Jesús Y dijo De cierto Os digo Que no hay ninguno Que no hay ninguno Que haya dejado Casa O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierra Por causa de mí Y del evangelio Que no reciba Cien veces más Ahora En este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Tierra Con persecuciones Y en el siglo venidero La vida Eterna Aleluya Amén Mire El mejor Jefe Se llama Jehová De los jefes Aleluya Amén Él es el jefe Más lindo Más bueno Que te recompensa Cuando tú le sirves De corazón Y no tiene que estar En la televisión No Tienes Puede Te recompensa Por Por Limpiar el toile Eso es más difícil Que estar en la televisión Evangelizar Hermanas Muchísimas Evangelizar Dios es el Dios Más bueno Cuando tú le sirves Y le buscas Tú empiezas A manifestar Las bendiciones En tu casa En tu familia En tu hogar En tus hijos En las generaciones De tu familia Que han de venir En tus nietos Cristo es la respuesta Aleluya Cristo es tu esperanza Amén Amén Y si no lo has recibido Te digo esta noche Que lo aceptes Aleluya Personal En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Es lo más lindo Lo más precioso Y mire El Señor es lindo Ahí viene El hermano Jorge No está en el hospital Aleluya Está aquí Y hemos orado Por él Y está caminando Aquí en el estudio Aleluya Dios nos dé a sus hijos En vergüenza Aleluya Gracias Gracias Padre Amado Te bendecimos Porque él está fortalecido El Señor está con él Y miren No pasó el programa Que ya el hermano Jorge Está aquí No está en el hospital Aleluya El Dios es un Dios grande Y poderoso Aleluya A ver Miren Miren Eso es tan lindo Yo le doy gracias al Señor Aleluya Porque Dios es el Dios De lo imposible Amén Miren lo que hizo La hermana Alicia Se negó a sí misma Vino a servir a Jehová A hacer el programa Y el Señor le mandó A su esposo Está ahí sanito Aleluya Gracias Santo Rey De la Juega La Hora Quiero que nos escriba A nuestro Pio Que está en la pantalla Nos dé los testimonios Que nos vea Nuestros programas En YouTube Y que nos ayude En sembrando En este ministerio Les amamos Les bendecimos Y hasta la semana Que viene Gloria a Dios Por la victoria El hermano Jorge Aleluya Amén Y bendecido Amén Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya Amén Bendito eres Para siempre Amén Gracias Santo Gloria a Dios Amén 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 Amén